No, 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 no. Ahí está. Son cinco o seis caracteres, o números, no sabemos. ¿Y cómo vas a descubrirlos? Yo no. Hay programas que se encargan de craquear la contraseña. Prueban todas las combinaciones hasta dar con ella. ¿Cuánto tardarías en encontrarla? Eso depende de lo sofisticada que sea. Unas horas o unos días. Depende de los caracteres que haya usado y cómo los haya mezclado. Y de si te dejan trabajar tranquilo. Sí. ¿Quién es? Soy Guindy. ¿Te he despertado? No, hoy no es mi noche. Tienes que venir. ¿Ahora? Me ha costado un huevo, pero ya he craqueado la contraseña. ¿Qué pasa? ¿Ya no te interesa? Sí, ahora voy. ¡Abre tú! Hola. Hola. Joder. Quiero decir, Sofía no está, ¿eh? Ya, ya lo sé. ¿Dónde está Víctor? Gracias.